Pido que me acompañen a Efesios, Efesios capítulo 1 versículo 3, cómo hemos sido bendecidos por Dios. El domingo pasado, el domingo anterior, bueno no estuve, pero hace dos domingos comenzamos a ver esta carta de los Efesios y vimos que era un tratado, era una adoración a Dios, una alabanza a Dios. Comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que toda bendición viene de Dios y por ende Él es el que merece toda la gloria. Pero hoy queremos estudiar la segunda parte de este texto, donde explica cómo hemos sido bendecidos. Y no les di una hojita porque el bosquejo es muy sencillo. Hemos sido bendecidos por el Señor, dice, primero, con toda bendición espiritual, segundo, en los lugares celestiales, tercero, en Cristo. Hay tres componentes, tres maneras en que Dios nos ha bendecido. Pero, ¿qué tiene que ver cada una de estas? A veces se dicen a la ligera, pero hay mucho dentro de ella que puede ayudarnos a entender las riquezas que tenemos en Cristo. Esto no se trata de riquezas terrenales, no se trata de tener casas y carros y porches y casa en la playa y casa en el lago. No, esto no se trata de esto. Eso se trata de algo que nada lo va a romper, que no se va a arruinar, que no se va a deteriorar. Y es importante que entendamos la naturaleza de estas bendiciones, porque esto no es un decir. Esto no es simplemente, como yo digo, oh, José, bendiciones. Y capaz no estoy diciendo nada. Es la manera que tenemos los cristianos de saludar a veces bendiciones. Y estoy diciendo como saludos. Realmente no estoy diciendo nada. Pues, Pablo aquí sí está diciendo algo a través del Espíritu de Dios. Está comunicando cuál es la dimensión. Cómo se ven, cómo se sienten, cómo se mastiga, qué sabe, cómo se escucha. Esas bendiciones. No es un decir. No es un saludo. El saludo fue, lo leímos al principio de Efesios. Gracias y paz a vosotros. De parte de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Pero Pablo, sobrecogido por lo que va a decir, emocionado por lo que sabe que tenemos en Cristo, comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha bendecido. Y podemos decir, sí, el Señor nos bendijo. Sí, el Señor nos ha dado mucho. Pero lo describe de tres maneras. Describiendo por qué nos bendijo. Primero, Dios nos ha bendecido, dice, con toda bendición. Bendición espiritual. Bendición espiritual puede referirse a dos cosas. Que procede del Espíritu. Que eso viene de Dios, viene del Espíritu. O que son cosas espirituales en contraposición a las naturales o a las materiales. A menudo, esto se interpreta o se hace referencia a que nuestras bendiciones son espirituales. Y que Dios no ha prometido necesariamente bendecirte físicamente. Y esto es cierto. Dios es el que decide bendecir físicamente a unos más, a unos menos. Y aunque es cierto que Dios, muchas de las riquezas que Dios nos ha dado son espirituales. Lo que está diciendo acá no es eso. Lo que está diciendo con que hemos tenido, hemos recibido o que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Tiene que ver con que hemos recibido una bendición de parte de Dios. Esa bendición procede del Espíritu. También lo sabemos porque luego dice en los lugares celestiales. Obviamente no quiere decir tu carro. No quiere decir tu casa. No quiere decir tu lindo perro. No quiere decir tu hermosa familia. María está diciendo con toda bendición espiritual. Él te ha bendecido. Es decir, viene de Él. Y lo que viene de Él no se arruina, no se corrompe. La mayor parte de las veces que se usa la palabra espiritual se usa como teniendo que ver con el Espíritu Santo. Causado por el Espíritu Santo o llenado con el Espíritu Santo. Les leo unos pasajes. Primera de Corintios 12.1 dice, En cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos que sean ignorantes. Gálatas 6.1 Aún, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. Primera de Corintios 2.14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu. Las cosas que proceden de él. Porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, juzga todas las cosas. Efesios 3.19 Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo está hablando en cuanto a la relación a la obra del Espíritu Santo. No está hablando de cosas inmateriales necesariamente, sino está diciendo que nuestra bendición como hijos de Dios, procede de Dios. Aunque él también nos da cosas materiales. Y todo lo que tenemos viene de él. Viene del Padre de las luces, viene de lo alto. Todo. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Porque él creó todas las cosas. Todo es por gracia. Pablo decía, mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Sin embargo, de nuevo esta frase, el punto de esta frase es que aunque Dios nos bendiga con bienes materiales, esto no es lo más importante. Lo que verdaderamente importa es que Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales que se originan de él, vienen de él y son aplicadas a nosotros por el Espíritu Santo. Está hablando de la naturaleza de estas bendiciones, vienen de él, son aplicadas por el Espíritu Santo. Y como vamos a ver en Efesios, el Padre hace una cosa, ordena este plan de salvación, el Hijo ejecuta esta obra de salvación, viniendo a morir en la cruz por nosotros. Y el Espíritu Santo aplica a nuestra vida esa obra de salvación. Pablo lo que está diciendo es, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ha aplicado a tu vida todas estas bendiciones que vamos a ver. Lo que verdaderamente importa es esto. Las riquezas terrenales no importan cuando se comparan con lo que tenemos en Cristo. Y del versículo 3 al 14, del 4 al 14, vamos a ver ese gran montón de bendiciones que tenemos en él. Y él está diciendo, esto no tiene comparación. No quiere decir que lo material importa, pero esto no se va a arruinar, esto lo vas a tener para siempre, vas a poder gozarlo para siempre. Esto es motivo de gozo, de paz, de esperanza. La inflación no te va a quitar esas bendiciones. Perder el empleo no te va a quitar esas bendiciones. Se trata de valorar cada cosa como corresponde. Y la verdad es que en la Escritura, en la Palabra de Dios, en Cristo, aunque seamos pobres terrenalmente, somos ricos. En Cristo, aunque seamos débiles terrenalmente, somos fuertes. La lógica de Dios funciona al revés siempre. Y el objetivo de estudiar Efesios es que vivamos vidas plenas, que sepamos lo que ya tenemos en Cristo. Y lo que Pablo nos está diciendo primero es, estas bendiciones vienen de Dios mismo. Vienen del Espíritu de Dios. Por eso podemos alabar a Dios. Por eso podemos exaltarle. Aunque tuviera necesidad, aunque Pablo había vivido prisiones, aunque no lo tenía todo, sabía que era rico espiritualmente, porque el Padre así lo había querido. Porque el Hijo lo había hecho posible. Y porque el Espíritu Santo lo había hecho una realidad en su vida. Pablo alaba. Por eso es que Pablo en Filipenses 4, versículo 6, dice, Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Las personas más atribuladas son las que piensan solo en ellos. ¿Piensa? Cuando estamos más preocupados y atribulados, es porque estamos pensando, ¿qué me puede pasar? ¿Qué le puede pasar a mi hijo? Estamos con esa ansiedad. El predicador Jones dijo lo siguiente, muy sabiamente. La manera de ser bendecido es mirar a Dios. El hombre práctico no es el que corre hacia las bendiciones, sino el hombre que considera a la fuente de las bendiciones y que está en contacto con dicha fuente. Pablo lo que está tratando es que evitemos que nos pase lo que le pasó a Israel cuando entraron a la tierra prometida. El Señor les dijo, cuídate de no olvidar. Cuando te encuentres y entras a la tierra y vas a tener casas que tú no construiste, pozos que tú no cavaste y tenían steaks ahí, hamacas. Esto no lo tenían, pero estoy asumiendo, no dice. Solo para contextualizarlo un poco, iban a decir, ¡ah, qué rico, qué cómodo es la tierra prometida! Y ¡pum! El Dios que les había dado las bendiciones, se olvidaba. Pablo tiene la perspectiva correcta. Y recuerda, es que todo esto que yo le voy a decir viene de Dios. Por eso yo alabo a mi Dios. Hemos sido bendecidos con estas bendiciones donde podemos ver a la Trinidad en acción. Las bendiciones son de Dios. Así comienza el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas bendiciones son en Cristo, como vimos también el domingo pasado. Él lo hizo posible. Es en Cristo. Y lo que comienza diciendo acá, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, está diciendo que son aplicadas a nosotros por medio del Espíritu Santo. En la misma línea, Lloyd-Jones dijo, son bendiciones que son mediadas a nosotros por parte de Dios, a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Esto no es un juego. No es cualquier cosa. Es para siempre. Dios lo ha dado porque es nuestro. Lo que el Espíritu Santo hace es aplicar esa salvación que es en Cristo. Su objetivo es glorificar a Cristo. El Espíritu Santo permite que recibamos lo que Cristo ganó para nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que capacitó a Jesús para vivir y empezar su ministerio, es el que vive en nosotros. No es poca cosa. Ese mismo Espíritu Santo vive en nosotros porque un día nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Si el Espíritu Santo no hubiera aplicado a Dios, si el Espíritu no hubiera aplicado a nuestra vida, lo que Dios hizo por nosotros, seguiríamos en condición de muerte espiritual. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. Solo nos interesa lo que podamos ver y tocar, es lo cierto. Pero estábamos muertos en delitos y pecados. No es sino hasta que el Espíritu nos hace nuevos, hasta que el Espíritu nos regenera, nos hace de nuevo, nos hace nuevas criaturas que podemos ver las cosas espirituales, apreciarlas y anhelarlas. Por pura gracia. Y es un regalo de Dios. Esto dice Efesios 2.8 más adelante. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Solo habiendo recibido ese don, esa vida nueva, es que ejercemos esa fe y creemos en Cristo. Esto nos une a Él. El Espíritu Santo nos une a Cristo. Nos hace uno con Él. Y nos mantiene unidos a Él. Y lo más hermoso es que su Espíritu también nos preserva unidos hasta el final. Estas son las bendiciones espirituales. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Él está diciendo, hey, hermano, porque tú tienes al Espíritu de Dios morando en ti, porque Él cambió tu vida. Todo lo que tienes de ahí en adelante se origina en Él. El mundo no se lo va a robar, no se va a corromper, no se va a arruinar, la polía no se lo va a comer. Por eso en 1 Corintios 6, 19, Pablo dice, no sabéis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en nosotros, el cual tenemos de Dios, y que no somos nuestros. Ese Espíritu Santo que nos regeneró y aplicó lo que Cristo había logrado a nuestro favor, es el que mora en nosotros. De tal manera que cuando el Padre te ve, si eres su hijo, cuando el Padre te ve, lo que ve es la sangre de Jesucristo aplicada a tu vida, lo que ve es el mérito de Jesucristo, lo que ve es lo que Jesucristo hizo una vez y para siempre, por ti y por mí. Por eso pudo decir, consumado es. Porque ya no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de lo que Jesucristo hizo una vez y para siempre. Cuando el Padre ve, ya no ve lo bueno o malo que podamos hacer, sino lo que Jesús hizo una vez y para siempre, por nosotros. Si no, si nos vamos por una religión humana y no realmente lo que Dios ha dicho en su palabra, vamos a estar comiéndolo en las uñas y diciendo, pero yo no merezco nada de Dios. Y claro, yo no merezco tampoco, nadie merece, todos somos pecadores. La diferencia y lo que enseña la palabra de Dios es que somos aceptos delante de Dios si somos sus hijos, no por hacer obras, no por dar, no por portarnos bien, no por dejar de mentir, sino por lo que Jesucristo hizo. Y ahora, liberados de esa culpa, habiendo aceptado el sacrificio, habiéndonos arrepentido, habiéndolo hecho Señor y amo de nuestra vida, obramos, no para conseguir de nuevo, sino porque Él ya consiguió para nosotros. Pero dice también, brevemente, toda bendición. Toda bendición. Pablo dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición, pero ¿qué quiere decir toda? Creo que todos entendemos toda. ¿Acaso lo tenemos todo? No. Pero al mismo tiempo, sí. Porque siempre tenemos más de lo que merecemos, más de lo que necesitamos. Pero Pablo hace aquí referencia a que tenemos cada bendición espiritual, que tenemos cada tipo de bendición, o todo tipo de bendición espiritual. De parte de Dios. En los versículos posteriores, 4 al 14, Pablo va a ampliar y nos va a decir que Él nos escogió, que Él nos redimió, que Él nos salvó, que Él nos perdonó, que Él nos selló, etc. Él nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual. No se ha quedado con nada, nos lo ha dado todo. No solo con un tipo. Y a otros más importantes les ha dado más, no. No se ha dado todo. ¿Se recuerdan cuando estábamos estudiando Primera de Juan y que los falsos creían que tenían algo especial, un conocimiento especial? Y Juan les dice, ¿esto no es cierto? Ustedes conocen al santo y si creen lo que les he hablado acerca de Jesucristo y quién es Él, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No estaba diciendo no vayan a la iglesia ni acepten ser enseñados por nadie. No, estaba diciendo no le crean a los falsos que deciden tener un conocimiento especial. Que solo a Dios les ha dado a ellos algo especial, a ustedes no, no. Lo cierto es que si tú eres su Hijo, Él te ha dado todo. Y te ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que a veces, según el nivel de madurez, unos van a tener más madurez en ese don, en eso que Dios nos ha dado. Es cierto, pero no quiere decir que haya una clase especial de creyentes. Pues ese es el primer punto. Segundo, Dios nos ha bendecido también en los lugares celestiales. Recuérdense que cuando dice, con toda bendición habla del origen, habla de que se originan en Él, habla de que es Él el que nos ha bendecido. Pero ahora dice, nos ha bendecido en los lugares celestiales. Acá Pablo se refiere a las bendiciones que tenemos en Cristo en los lugares celestiales. Esto es para los creyentes que están de nuevo unidos con Cristo. No es para necesariamente todo el que cree, porque los demonios también creen y tiemblan. Es para aquel que verdaderamente es Hijo de Dios, ha entregado su vida a Dios, Dios ha perdonado sus pecados y ahora anda en vida nueva. Estos lugares celestiales a los lugares celestiales a los que se refiere es donde está Cristo. Pablo lo menciona cinco veces en la carta. Miren Efesios 1.20 Está ahí adelantito. Efesios 1.20 El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 2.6 Un versículo más adelante Efesios 3.10 A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Y una última vez, tres capítulos más adelante. Efesios 6.12 Efesios 6.12 Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes celestiales de maldad en las regiones celestiales. Pablo les quería transmitir que las bendiciones que tenemos en Cristo no son corruptibles. No se arruinan, no están sujetas a deterioro, trascienden. Tenemos en un sentido una doble ciudadanía. Porque estamos acá, somos humanos, somos de carne, pero también somos de Él, estamos con Él, estamos en Cristo, identificados en Él. Filipenses 3.20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Colosenses 3.1 Si habéis pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Segunda de Corintios 4.8 Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Finalmente capítulo 6, siempre de Segunda de Corintios 10 dice Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. ¿Esto no es místico? ¿No está diciendo Pablo que lo físico sea malo necesariamente? Cristo está ahí. Nosotros estamos con Él representativamente, como miembros de su cuerpo. Un día, cuando estemos con Él, estaremos con Él plenamente y en todo sentido. El punto es que tengamos la perspectiva correcta. Las bendiciones vienen de Él. Nuestras bendiciones no se van a arruinar. Pablo nos está diciendo de la naturaleza de lo que Dios nos ha dado. Son bendiciones para todos aquellos que obedecen a Jesús. Como Jesús lo dijo en Lucas 9.23 Son cosas que trascienden más allá. Son bendiciones que tenemos más allá de lo que podamos palpar. Lo cierto es que Dios nos dio mucho. Nos ha dado mucho. Pero nunca prometió darnos cosas materiales. ¿Saben qué sí prometió? Que en este mundo tendremos aflicción. Esa no es la promesa. Eso es lo que iba a pasar. La promesa es, pero yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no prometió, si tú traes acá mil dólares, llenar tu cuenta o saldar tus deudas. Él no prometió darte un Rolls Royce. Él prometió estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Juan Stott dijo lo siguiente. El Evangelio no promete bendiciones materiales como beneficio central. Aunque su poder en la vida de una persona puede crear mayor diligencia y sabiduría que puede conducir a una mayor prosperidad. Pero eso es diferente. El hecho que ejerzamos sabiduría porque conocemos a Dios y nos conducimos más rectamente y más tranquilamente, puede ser que Dios use también esto para bendecirnos. Pero no es directamente algo que Dios ha prometido. Y puede ser alguien que esté haciendo todo bien y el Señor decida pasarlo por aflicción, por pruebas, para su gloria. Debemos tener claro en esta línea que sufrir también es parte de la vida terrenal. Es parte de una consecuencia global, masiva del pecado. Muchos creen que los cristianos no deben sufrir. O aquel cristiano que está sufriendo, si Justin tiene mal en la pierna, ah, Justin anda en pecado. Una vez alguien me... bueno, no me dijo a mí, pero yo escuché a alguien que dijo que el hermano tenía dolor en su pierna. Y este otro hermano le dijo, hermano, yo creo que usted debe revisar su andar con el Señor. Y aunque a veces podría ser, pero no siempre hay una correlación en ese sentido y no podemos andar buscando fantasmas, ¿no? Hay enfermedad, hay pruebas que son también para la gloria de Dios, para exhibir la gloria de Dios, para que Dios se glorifique, para que Dios se exalte. Y no siempre va a ser como producto de pecado directo, pero sí en general, como consecuencia del pecado en general, porque vivimos en un mundo corrompido. La Escritura enseña algo muy diferente en cuanto a la naturaleza de las bendiciones. Y algo muy diferente acerca de las dificultades de la vida. Se las leo porque estoy leyendo varios textos, por eso no le pido que me acompañen. Romanos 8, 17. Dice, y si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Muchas veces Dios decide pasarnos por el fuego de la aflicción, para moldearnos más. A veces utiliza hermanos que tal vez no nos caen tan bien, o que nos dicen algo que no estuvo tan bien para limarnos, para lijarnos, porque nos hace falta. Esta partecita está un poco fea, entonces manda un hermanito para que te la elije, ¿no? Filipenses 1, 29. A vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer, sino también sufrir por Él. Hechos 14, 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta aflicción leve y pasajera produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Lo cierto es que este Dios, junto con la prueba, si Él decide probar, siempre está con nosotros. Siempre nos da una gracia especial para aguantar, para soportar. Pero volviendo a los lugares celestiales, cuando Pablo dice esto, ¿acaso estaba soñando? Pablo estaba imaginándose unas nubecitas ahí. ¿Estaba deseando cosas buenas nada más o estaba siendo emocional, poético? En el Antiguo Testamento frecuentemente se decía algo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora en el Nuevo Pablo dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ante un nuevo pacto. Nuestro representante o patriarca no es en un sentido Abraham, Isaac y Jacob, sino Cristo mismo. A ellos y de su descendencia Dios les ofreció cosas terrenales, muchas que tenían repercusiones físicas. Pero las bendiciones en Cristo son eternas, son gloriosas. En el Antiguo Testamento eran bendiciones físicas, temporales, aunque en un sentido también apuntaban a algo futuro. Pero Pablo le dice a los Efesios que sus bendiciones venían de Dios, que sus bendiciones estaban identificadas en Cristo, que no se corromperían, que nadie se las quitaría. Por eso no buscamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Es consistente con la enseñanza de Cristo. Somos de otro mundo. Muchos quieren transformar la sociedad ahora para hacer que el reino venga, pero lo cierto es que nunca se nos dijo que hiciéramos esto. El único que va a transformar todo y reinar con justicia cuando venga será el Señor. Al mismo tiempo no debemos despreciar este mundo, porque es de Dios y debemos gozarnos de su bondad. Debemos gozarnos de lo que Él nos da, de todo, porque todo es una gracia, todo es una bendición, un abrazo, una tacita de café, el sol, la lluvia. Son gracias que Dios nos da que debemos disfrutarlas. Salmo 19.1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión, anuncia la obra de sus manos. Cada animalito que vemos, hasta las ardillas que hemos estado viendo ahí, que entierran las semillas y luego hacen que salgan más cosas donde uno quiere que salgan. Es la creación de Dios y están exaltando a Dios. Debemos cuidar de Él, debemos ser responsables, pero no debemos aferrarnos a Él. Aferrarse es estar aquí, aquí no me mueven y no me mueven. No, porque tu ciudadanía es celestial, tú vas a estar con tu Padre y eso se va a acabar. Todo lo que vemos acá, nuestra carne, nuestra piel, no va a ser más igual. Estamos envejeciendo, estamos muriendo. El Señor nos va a dar cuerpos nuevos, así como nos ha dado vida nueva. Segunda de Corintios 5.1 dice, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos. ¿Qué pasa si viene un tornado fuertísimo y se llevan nuestras casas? Bueno, seguro se puede construir, ¿cierto? Costaría y hay que pasar ahí viviendo con unos amigos o nos venimos todos a vivir aquí a la iglesia. Pero lo que Dios edifica, nadie lo derribe. Nadie lo derriba. Lo que Dios hace, nadie lo puede arrebatar. 1 Pedro 1.4 dice, para obtener una herencia incorruptible. No se arruina, no es como la fruta que se arruina. Inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe. Para la salvación que está preparada para ser revelado en el último tiempo. Y ese es el contexto en el que dice versículo 6. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Pero estamos con nuestra mirada en el Señor. Estamos con los pies sobre la roca. Y vemos las olas. Y vemos todo. Pero estamos parados sabiendo que lo que Dios nos ha ofrecido viene de Él. No viene de nadie. No viene de un hombre que nos va a traicionar. Viene de Él. Amparados en su palabra porque acá lo dice. No porque lo dice una religión, porque lo dice una iglesia, sino porque Dios ha hablado y lo ha dicho en su palabra. Y es inamovible. Y estoy parado en su verdad. Estoy anclado en su verdad. Y las olas están pegando y están agitando. Pero yo sé que Él me ha dicho, tranquilo. Están quietos y reconocer que yo soy Dios. Ese Dios que nos cuida. Ese Dios que nos ama. Ese Dios que nos hará permanecer firmes hasta el final si somos verdaderamente Suyos. Por eso Pablo les está diciendo, en la segunda mitad les va a decir, por eso debemos andar firmes. Por eso debemos buscar andar como Él quiere que andemos. Porque ustedes son esto. Y esto siempre se ve así. Si no se ve así, entonces no eres esto. Pero como eres esto, como eres de Él, como eres Hijo, debes andar de esta manera. Poned las cosas. La mirada, perdón. En las cosas de arriba. No en las de la tierra. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Doy Jones vuelve a resumir de una buena manera. Esta es la esfera en la que Dios, de una manera muy especial, manifiesta su presencia y su gloria. Es también el lugar donde el Señor Jesucristo está en su cuerpo resucitado. Y donde mora. Todo lo que tenemos y disfrutamos como cristianos. Dios viene de Él y a través de Él. Es decir, el cielo. Él está ahí. Hechos 1, 11. En Hechos 1 vemos a Jesús ascender al cielo. Y Pedro en Hechos 3 predica y dice que Jesús está a la diestra del Padre. Una posición de autoridad. El Padre le dio al Hijo. Y Él está ahí. Y es en Él. Es identificados en Él. Aunque no estamos ahí físicamente. Pero a través del Espíritu Santo estamos identificados con Él. Y tenemos las bendiciones que Él ganó para nosotros. Esto no es un cuento chino. Esto no es una leyenda. No es los caballeros del Rey Arturo y la Mesa Redonda. No sé cómo se dice exactamente. O no es una obra de teatro. Estos son realidades que Dios nos ha dado. Esto es lo que dice Efechos 1, 20. Que lo leímos antes. El cual obró en Jesús cuando le resucitó de entre los muertos. Y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Él está diciendo, ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Y lo llevó a la diestra del Padre en el cielo. Mora en nosotros también. Nos hizo nuevas criaturas. Y aplica estas bendiciones a nosotros. Pablo, si ven el versículo 18 al 20. De Efesios 1. Esto es lo que Pablo ora. Mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Conforme a la eficacia de la gloria de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos. Y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado. Autoridad, poder y dominio de todo nombre que se nombra. No sólo en este siglo, sino también en lo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él está en control. Él está en autoridad. Toda autoridad le es dada, como terminó diciendo Jesús en Mateo 28. Pidamos verdaderamente al Señor que podamos ser iluminados como Pablo oraba para los Efesios. Que podamos entender lo que tenemos en Cristo. Que podamos entender que de Él han procedido estas bendiciones. Y que es identificados a Él en una posición de autoridad que está. Que nadie está por encima de Él. Que tenemos estas bendiciones. Para que podamos vivir como Él quiere que vivamos. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 5.2 En esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Esto decía Pablo. En Romanos 8.23 Pablo también dice Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. La redención de nuestro cuerpo. Porque aunque hemos sido redimidos internamente y hemos sido hechos nuevas criaturas, lo cierto es que este cuerpo sigue pecando. Este cuerpo sigue anhelando comer de más. Este cuerpo sigue anhelando ver eso que no tengo que ver. Este cuerpo sigue anhelando mentir. Sigue anhelando robar. Aunque sabemos que está mal, aunque el Señor nos da convicción. Pablo decía, quiero ser librado ya de este cuerpo. Debemos, por tanto, actuar consecuentemente. No olvidar lo que Dios dice en su palabra. Galatas 5.16 dice, por tanto, andad por el Espíritu. No en tus fuerzas, por el Espíritu. Un Espíritu que mora en ti y no cumplan el deseo de la carne. Primera de Pedro 2.11 Amados, os ruego como a peregrinos y extranjeros que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y un versículo que a mí me encanta. Galatas 2.20 Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En tercer lugar, Dios nos ha bendecido en Cristo. Es en Él únicamente que tenemos esta bendición. Dice, nos ha bendecido, Efesios 1.3 Con toda bendición espiritual procede de Él en los lugares celestiales. Es algo que no es corruptible. No se arruina lo que Dios te ha dado. No es una palabra de hombre. Es palabra de Dios que siempre se ha cumplido. Se sigue cumpliendo y se cumplirá hasta el final. Y es en Cristo. Este, de hecho, no es el punto menos importante, sino es el que más. Porque si no fuese por Cristo, nada de esto fuera una realidad. En Efesios únicamente se menciona trece veces esta frase. Miren, uno, uno. A los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo. Uno, tres. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Uno, diez. De reunir todas las cosas. En Cristo. Uno, doce. Fuimos los primeros en esperar. En Cristo. Uno, veinte. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Dos, seis. Nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Dos, siete. Por su bondad para con nosotros en Cristo. Dos, diez. Somos hechuras suyas creados en Cristo. Dos, trece. Pero ahora, en Cristo Jesús, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Tres, seis. Participando igualmente de la promesa en Cristo. Tres, once. Conforme al propósito eterno que se llevó a cabo en Cristo. Tres, veintiuno. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. Cuatro, treinta y dos. Así como también nos perdonó en Cristo. Es solo en Cristo que hay salvación. Él es el camino. La verdad. La vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Por mucho que puedas creer lo que creas que es verdad. Si no crees en Cristo, estás muerto en tus delitos y pecados. Es solo en Cristo que tenemos estas bendiciones. Es por lo que Él hizo en la cruz. Cuando el Espíritu Santo nos hace una nueva criatura y nos da fe para creer. Somos incorporados en Cristo. Somos puestos, depositados en Él. Primera de Corintios 6, 17 dice. Pero el que se une al Señor es un Espíritu con Él. Lenguaje similar al que se menciona de un esposo y una esposa. Son dos, pero cuando se unen son una sola carne para el Señor. Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Al nacer como bebés, nos identificamos con Adán. Adán pecó. Y por ello heredamos el ser esclavos del pecado. Heredamos esta simiente de maldad. Romanos 5, 12 dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero Cristo se hizo hombre, no pecó, y llevó sobre Él el pecado de los suyos, muriendo para pagar la condena que correspondía a nosotros. Propiciando, si se recuerdan de Primera de Juan, propiciando quiere decir aplacando, satisfaciendo la ira de Dios. Dios necesitaba satisfacer la ira natural de Él contra el pecado, porque el pecado es enemistad contra Dios, es rebelión en contra de Dios. Es lo que dice Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan. Es imposible para ellos alcanzar la gloria de Dios. Pero versículo 24, siendo justificados gratuitamente, esto quiere decir gracia, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como satisfacción, propiciación por su sangre a través de la fe. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y según de Corintios 5, 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Solo así? No. Por medio de Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Fuera de Cristo, es imposible ser reconciliados con Dios. Es imposible accesar a Dios. Pero en Cristo, somos reconciliados con Dios. A través de la salvación ganada por Cristo, aplicada a nuestra vida por el Espíritu de Dios, somos reconciliados. Porque Él entró una vez y para siempre al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos. Para que nosotros no tengamos que ofrecer sacrificios ni vivir una vida santa para alcanzar, sino que Él lo hizo por nosotros. Calatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Filipenses 2.6 El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de serbo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús, el que cree en Cristo, está unido a Él, como leímos en el capítulo 1 de Efesios. Él es la cabeza, nuestra cabeza, es la cabeza de la iglesia. Yo no soy cabeza por ser pastor, ninguno de los pastores es cabeza, no somos sino parte del cuerpo de Cristo. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo. Jesucristo, Él es la única cabeza, el que da las direcciones, el que está en control, el que dice cómo se hacen las cosas. Todos los demás somos parte de su cuerpo. Por eso es hermoso congregarnos, por eso es hermoso reunirnos, porque nos necesitamos, porque separados no hacemos sentido. Ah, es que esa pierna es muy linda, pero se le cayó. Y que la pierna es muy linda, ahí está, la verdad que deberíamos conservarla. Ya no sirve para nada, una pierna por muy linda que sea. Oh, es que esa uña es la uña más linda del mundo. Es la nariz más linda del mundo, pero se le cayó también, se la quitaron. Ya no sirve de nada la nariz, fuera del cuerpo. Nos necesitamos. Necesitamos estar juntos. Necesitamos amarnos. Necesitamos la convivencia, el amor, el estimularnos mutuamente al amor y las buenas obras para vivir, para ser moldeados, para crecer en nuestra santificación. El hecho de que Efesios 1.22 dice que Jesús todo lo sometió bajo sus pies, que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, era un concepto nuevo para los Efesios. Ellos adoraban a Artemisa. Otro nombre para Artemisa era Diana, Diana de los Efesios. Era la diosa local en la tierra. Era una diosa muy importante, tanto así que el emperador decidió escoger diferentes ciudades donde él iba a hacer un templo para él, porque se adoraba también al emperador. Y decidió no hacerlo en Éfeso, porque el templo de Diana y el culto a Diana era tan grande que reñiría en contra de él. Para los Efesios, todo era la esfera terrenal. Pablo pide a los cristianos que sepan lo que tienen en Cristo, que no era para nada lo que estaban acostumbrados. Él les dice, esto no es el templo, esto no es lo que ven, esto es más allá, es mucho más grande. Por eso les dicen en el 1, 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Les estaba diciendo, ustedes no son nada más ustedes, se pertenecen, son un cuerpo. Y se rinden y se deben rendir a Dios a través de Cristo. Él es el que es la cabeza de la iglesia, él está en control, no Diana, no sólo lo que ven, no sólo para que las cosas les vayan bien en la vida. No, en todo en su vida. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Sin esta última frase, nada haría sentido. Todo se derrumba, es pivotal, es fundamental. Tal como vimos en esas 11 y 13 veces que se menciona. 1 Juan 5, 12. ¿Por qué? Por esto. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Lo estudiamos en 1 Juan. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú tienes al Hijo de Dios, si es tu Señor, si te has arrepentido de tus pecados, si crees en Él, si esto es verdad, entonces eres Hijo de Dios. Pero si crees en una Deidad, en un ser y tratas de ser lo bueno, pero no crees en Jesús y Él no es tu Señor y Él no te ha salvado y Él no te ha perdonado, pues es imposible que tengas vida. Por lo que dijimos antes de Juan 14, 6. Es el camino, la verdad y la vida. Es imposible venir al Padre por medio de alguien más. Porque es Él, el medio que el Padre escogió para salvar. Es una gracia común también. Dice Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su rol, su sol, sobre malos y buenos. Y llover sobre justos e injustos. Esa es una gracia particular, específica para los que son suyos. Es lo anterior, que Él haga salir el sol, que Él haga dar la lluvia, que Él haga que veamos a los pajaritos, que Él haga que disfrutemos una taza de café. Esa es una gracia común. Pero una gracia particular, una gracia específica, una gracia salvífica, es la que Él ha derramado para que aquellos que se arrepienten de sus pecados puedan alcanzar salvación. Tanto el malo como el bueno, dijo Lloyd-Jones, el injusto como el injusto, perdón, el injusto como el justo, disfrutan bendiciones comunes. Pero nadie, sino sólo los cristianos, disfrutan de estas bendiciones especiales. Las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo. Los impíos, aquel que no cree en Dios, también puede disfrutar bendición de parte de Dios. Pero no pueden disfrutar lo que nosotros disfrutamos y disfrutaremos. Cristo es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él hizo posible todo. Somos salvos por Él, somos bendecidos por Él. Es únicamente a través del sacrificio que Él hizo una vez y para siempre que tenemos acceso ante Él. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? No tenemos necesidad de agregar algo más. Tal vez si te dan una carnita, un pollito, un vaso de agua, algunos le echan sal, otros azúcar, otros lo que sea. Pero aquí no tienes que agregar nada. Está perfecto. Consumado es. Si tienes a Cristo, tienes todo. ¿Por qué? Primera Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre. Colosenses 1.19 Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Colosenses 2.9 Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Somos propensos a olvidar todo esto. No olvidemos que el Verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria. Ese Jesús que es Salvador. Ese Jesús que se goza en salvar. Ese Dios que se goza en salvar. Enviando a un Salvador. Enviando a Jesús a morir por nosotros. Somos quienes somos. No por nuestro dinero. No por nuestra linda cara. No por nuestra herencia. No por nuestras posesiones. Somos lo que somos. Si somos de Él. Porque estamos en Cristo. Nada más hace sentido. Todo lo demás pasa. La belleza pasa. Solo en Él todo esto es posible. Sin Él no somos nada. En Él lo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. No temamos para el día de hoy. No temamos el día de mañana. Vivamos confiados. Sabiéndonos ricos espiritualmente. Vivamos en paz. Vivamos en gozo. Sabiendo que nuestras bendiciones proceden del Señor. Están en Él. Mientras Él está sentado a la diestra de Dios. No se corrompen. No se van a arruinar. No es que se le va a olvidar. Él te ha bendecido. Un fuego no lo puede quemar. ¿Qué tal si tú tienes un documento de valor en un banco? Porque ahí lo quieres tener más seguro, más seguro. Y roban el banco. Chao. ¿Cierto? Tal vez era un título de propiedad. Imagínense que cayó una bomba atómica y todo. Y tú lograste escapar. Se perdió. No hay más. Nada ni nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y la vida ni la muerte. Y lo alto ni lo profundo. Nada. Nada es nada. Estamos seguros en Él. Lo que Él nos ha dado es especial. Es eterno. Tiene valor. No se va a arruinar. Lo que sea que tengamos se va a arruinar. Pero lo que Él nos ha dado es precioso. Y es más importante que cualquier cosa terrenal que Él nos pueda haber dado. Terminaremos orando y luego terminaremos cantando. Padre, gracias por la bendición que tenemos de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque en Ti estamos seguros. Gracias porque eres nuestra ancla firme y fuerte. Gracias, Señor, porque separados de Ti nada podemos hacer. Señor, ayúdanos a confiar en Ti en todo lo que hagamos, Señor. Señor, ayúdanos a siempre reconocer lo que Tú nos has dado en Cristo y vivir de esa manera. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por habernos salvado y habernos dado esperanza. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 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 Gracias.